Bienvenidos Saiyans al canal. No suelo hacer este tipo de vídeos y no suelo subir este vídeo, bueno vídeos tan tarde, pero en este caso esto tenía que subirlo. Es una información que acaba de salir hace absolutamente poquísimo tiempo. Como veis estoy con mi pijama de invierno inaugurando los vídeos con pijama de invierno. Me gusta tener este ambiente cálido para vosotros. Hoy os traigo algo realmente increíble. Vamos a estar en Xenoverse 2 para contaros esta noticia, pero tiene que ver con la serie de Dragon Ball Super y con futuros videojuegos de Dragon Ball. Este vídeo, ya como digo, no estoy acostumbrado a hacer vídeos así, así que si le dais un buen like a este vídeo y lo apoyáis aunque sea tarde, sería realmente genial. Mi nombre es Marc y vamos a Dragon Ball Xenoverse 2 porque os quiero comentar algo realmente increíble. Bien chicos, para comentaros esta noticia estoy en el servidor de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? En Xbox One, ¿vale? Tengo bastantes cositas por hacer. No sé cuál es el evento que hay activos, marca que hay un evento, supongo que será el de PvP o si no, en su defecto, puede que sea de... no me saldrá, de doble experiencia o doble medalla STP. Y la verdad es que lo que tengo que venir a contar hoy creo que va a ser algo muy bonito. El día 21 de noviembre se lanzará la nueva revista de V-Jump, esa revista de Dragon Ball de anime en general, pero que se centra en Dragon Ball, en la cual salen las últimas novedades. Esperemos que salgan novedades del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero lo más importante que están filtrando hoy es que Dragon Ball Super, la serie, va a volver. Va a haber un nuevo arco argumental, como estaréis viendo en el vídeo, en estas imágenes. Y la verdad que eso puede ser realmente bonito, bonito, bonito. Es una información que quería traeros de primera mano, que veáis los tweets, las imágenes, las capturas que he ido recolectando. Quiero que sepáis que de aquí poquito, el 14 de noviembre creo, se estrenará la premiere de Dragon Ball Super Broly. Y que va a ser algo realmente increíble, realmente apasionante. Y que aún se quedan por revelarse los personajes del DLC 8 de Xenoverse 2, la actualización gratuita. Pero realmente que Dragon Ball Super vuelva, en cuanto a serie, significa que vamos a tener un nuevo arco argumental y más historia en los juegos. Espero que por lo menos el Dragon Ball Xenoverse 3 lo confirmen o hagan un juego de ese calibre, ¿no? Grande, como Dragon Ball Xenoverse 3 puede ser. Realmente es brutal. Estaréis viendo las imágenes en este vídeo, ¿vale? Que he subido muy tarde, pero que si le dais un buen like me ayudaría un montón. Vamos a luchar contra Rikum, contra Ginyu y contra estos chicos, ¿vale? Así voy arreglando básicamente lo que viene siendo la historia en Xbox, que me la tengo que pasar. Y bueno, quiero que me digáis que qué opináis. Esta información la están empezando a sacar todas las páginas fandoms de Dragon Ball, con lo cual esto realmente cada vez se va a volver más épico y más verídico. Gente importante en Twitter le ha dado RT y like a estos tweets, con lo cual estamos hablando de ya una realidad casi, ¿no? De que una nueva serie de Dragon Ball Super va a volver a aparecer, va a continuar Dragon Ball Super, ¿no? Después de la película de Broly. Y eso va a ser realmente brutal. Ahora en castellano y en latino se está estrenando el torneo de poder y demás, con lo cual el torneo de poder está bastante bien. Y recordar que Dragon Ball Super se dejó de emitir por una serie nueva, ¿vale? Una serie nueva que sacaron ahí en Japón, que bueno, que ocupó el marco de la franja horaria de Dragon Ball Super durante esa temporada. Y bueno, Akira Toriyama ha hecho la película de Broly, está haciendo la película de Broly y, pues bueno, probablemente cuando acabe la película de Broly volveremos a ver la serie. Dragon Ball Super está mucho más fuerte que nunca, es decir, quiero que sepáis que está muy fuerte la serie, que ha revivido Dragon Ball y que realmente es increíble. Con lo cual, esto es inminente y esto va a favorecer muchísimo los videojuegos como DLC de Dragon Ball, como Xenoverse 3. Esto va a favorecer los juegos bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, muy fácil, que vamos a poder disfrutar de una nueva serie que va a volver el hype de los juegos de Dragon Ball. Que probablemente, si no vemos el Xenoverse 3, veremos otro juego de Dragon Ball con historia bastante, bastante bonita. Y que el día 14 de noviembre se estrenará la Premiere y ya sabremos la última información, la última tanda de información antes de ver la película de Dragon Ball Super. Ahí sabremos si sale Gogeta Super Saiyan Blue, espero o no, ¿vale? Simplemente era esto en el video, deciros que últimamente no estoy subiendo muchos videos porque estoy bastante, bastante ocupado con el trabajo y demás. Pero si le dais un buen apoyo, lo agradecería muchísimo. Muchísimo. Como veis, todas las imágenes las habréis tenido en el video, todas las imágenes de los tweets que han sacado en cuanto a los eventos que van a hacer y la nueva serie que van a sacar. Y nada, si os ha gustado el video podéis darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis y nos veremos con más Dragon Ball Xenoverse, con más contenido en cuanto tenga más tiempo. Recordad que tenemos el canal secundario y que empezaremos también a grabar el Pokémon en este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.